...abuso, con este bullying, con esta presión que hacen adultos sobre materia asexual sobre los jóvenes. ¿Ha habido alguna detención? Se ponen sus sitios en el extranjero. Hemos detectado que algunos, va a sentiría como origen, han registrado ese grupo oriental, inclusive en algunos países del Medio Oriente, otros en los Estados Unidos. Es decir, saben hacer su trabajo de orientamiento, quienes manejan estas comunidades. Y realmente aquí es posible encontrar con cierta facilidad, son las víctimas, es decir, quienes se van incorporando a estas comunidades y no quienes las están manejando. Entonces, estamos sí trabajando en el momento, en coordinación con el CICED, y estamos también viendo la posibilidad, a partir de que varios de estos sitios nos hemos encontrado, o en ciudades de los Estados Unidos, o en Canadá, viendo la posibilidad, quiero ser honestos, pero no lo hemos iniciado, de trabajar en conjunto con alguna agencia de los Estados Unidos, que nos permita tener una mayor efectividad de lograr encontrar responsables de este tipo de comunidades.